Something Flavor Aventura Hello Shh Solo escucha Sobre así fue la mañana y hoy no he dormido en nada Pensando en tu belleza y lo voy a parar El sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque no da la tarea No sabe complacerte como lo haría bien Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón Menos, 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 menos ¡Es un abscese! Y así funciona la tarea Y así funciona la tarea Estuve hoy en mi Lexus, pasé por tu colegio Te informan que te fuiste como un loco, te voy a llamar Pero no te diga tu número, tu amiga ya me lo dijo Te comento con tu diario, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con tal de palabritas tu número me dio Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, no me enganches por favor No es amor, no es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes, te llamo obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor por favor No es amor, no es amor No es un obsesión No es amor, no es amor No es un obsesión No es un divorcio No es una informalidad No es amor, no es un discurso Y no crees que te llamo Gracias.